Y como viene la ciudad activa, estamos recibiendo a Omar, y sin perder tiempo, primero que nada, nombre, edad y ciudad. ¿Y barrio? ¿De quién? ¿Tuyo? ¿Mío? Es porque estamos haciendo la encuesta. Bueno, Omar Álvarez, 35, la blanqueada. Los odio a todos. Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro que hoy vamos a hablar, como les dijimos, de un tema que nos importa a todos los que tengan un trabajo sedentario, o que quizás un día tienen que estar sentados todo el día en la computadora o lo que fuere, esto nos va a venir bien. Cuéntanos. Exacto, Fito. Bueno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes, charlando un ratito. Felicitaciones por el gol, también. Sí, sí, bien, defensor universitario. Salud a la familia de defensor universitario por el campeonato también. Sí, más que nada, este tipo de propuestas hoy es para aquella gente que por diferente formato laboral tiene que estar en posición de sentado, sí, o incluso hoy en día tenemos lo hemos hablado también del teletrabajo, por ejemplo, gente que está, incluso está trabajando en su cama bastantes horas, entonces, bueno, este, acá tenemos un caso. Referido a gente, por ejemplo, que trabaja muchas horas en la oficina también, entonces, bueno, esto a veces es hasta más importante, la gente se preocupa un poco por la, o si va a entrenar o algo por la técnica específica de algún ejercicio, pero sin embargo, esto es como la parte silenciosa, ¿no? Es como la muerte silenciosa, ¿no? O parece algo grotesco así, pero muchas causas de patología y funciones empiezan por acá, empiezan por la parte laboral. Si nos ponemos a pensar la cantidad de horas que estamos sentados atrás de una cámara, por ejemplo, en la posición de flexión de cadera, inclinados hacia adelante, nada, es realmente algo bastante duro. Entonces, lo que, la invitación que vamos a hacer es alguna serie de ejercicios que vamos a empezar a proponer para... Y de repente, perdón que te corta, porque también puede haber otro tipo de trabajo, por ejemplo, el odontólogo, que está sentado y trabajando así todo el tiempo. Exacto. O sea, las posiciones que tenés trabajo, que mantenés una posición X también. Exacto. Hoy en día, Fito, tenemos hasta la figura de los creadores de contenido, que están mucho tiempo inclinados hacia adelante. Entonces, para todo ese tipo de población, la invitación que le vamos a hacer es aprobar en este primer programa unos cinco ejercicios y después en el próximo vamos a generar cinco más. Correcto. Así que, si les parece, hay algunas imágenes, como siempre, para ir viendo. Primer ejercicio. ¿Qué dices? Bueno, en realidad esto es un poco... Bien, paramos un poquito ahí. Lo primero es relativo a la percepción. Esto de preguntarnos nosotros un poquito cómo estamos en el día. Ahí está, cómo estamos. Pasamos muchísimas horas sin preguntarnos de repente cómo estamos. Me siento tenso en este momento, estoy respirando bien. Hay gente que de repente hasta elabora, digamos, propuestas o diálogos en el diálogo continuo que se ha visto que hasta hace muchas instancias de apneas, de apneas respiratorias. O sea, está hablando, 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 hablando y no respira realmente. ¡Wow! Entonces, nada, esto de preguntarme un poco más en el día a día y relacionado a la percepción, que lo hemos hablado también en otra instancia acá, de preguntarme, che, ¿cómo estoy? Muy de ejercicio teatro eso. Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento en este momento? La verdad que no es menor, eso es muy importante. ¿Tenía un brazo estirado o algo ahí en la figura? En este primer video, va a ir relacionado a lo que tiene que ver con la apertura anterior. En esto de estar inclinado hacia adelante todo el tiempo, la apertura anterior va a ser fundamental. Abrir la parte de adelante. Esto lo puedo hacer con un bastón, con dos palos de escoba. Todo lo que sea aperturas anteriores va a ser importante. Ahí vamos rapidísimo a las imágenes. Estás corneando un montón de cosas distintas. No entiendo nada. Si paramos en las imágenes ahí un poquito, vamos desde el primero. ¿Cuál es el primer ejercicio? El primer ejercicio es preguntarme cómo estás. El primero es preguntarme cómo estás relacionado a la percepción. Perfecto. Esto de... No tengo que hacer nada. Tengo que... Es mental. Es mental. No es menor esto, ¿eh? Pero empezar a preguntarme más veces en el día cómo me siento, cómo estoy. Me siento tenso, estoy con los hombros elevados mucho rato. ¿Cómo estoy con mi respiración? ¿Cómo estoy sentado? Exacto. ¿Cómo estoy sentado? Si he podido cambiar de posiciones en el día también. Eso es. Eso sería como lo primero. Bien. Empezar a preguntarme cómo estoy. Lo segundo. Lo segundo. Serían aperturas anteriores. Es decir, todo esto de que nosotros estamos inclinados y cerrados acá. Bueno, diferentes formatos de abrir los brazos. Esto lo puedo hacer. Ahí el paciente, en este caso Andrés, está con dos bastones yendo hacia arriba. Y generando una apertura anterior. Pero también no tengo dos bastones y estoy en el trabajo. Tomo el marco de la puerta, abro los brazos y me tiro un poquito para adelante. En este ángulo, en este ángulo, en este ángulo. ¿Y eso en ocho horas cuántas veces yo debería hacer? Te diría que no hay una dinámica propuesta de cuántas veces tendría que hacerlo. Hacelo las veces que lo necesites. Hacelo las veces que tu trabajo te permita hacerlo. Pero intentá hacerlo. Ese es como el plan. Intentá hacerlo porque te vas a sentir mucho mejor. Esto tiene que ver... Acordate que la apertura anterior también va a tener que ver con un montón de estructuras que tenemos en la parte anterior del cuerpo que nos van a facilitar hasta la parte respiratoria. Y la respiración es el patrón de movimiento más fundamental de todos, en el que se basan todos los demás. Si tengo la respiración alterada, voy a tener un montón de cosas alteradas. Entonces, aperturas anteriores, fundamental. Si quieren, vamos por el segundo y echamos el segundo. El marco de la puerta es una muy buena propuesta. A ver si podemos pasar ahí al segundo, a la segunda imagen. A la siguiente imagen. Si no, andala cortando ahí. Ahí tenemos otro formato de apertura anterior, por ejemplo, del mismo paciente con unas bandas elásticas hacia atrás. Vamos al siguiente y seguimos pasando. ¿Qué es lo que tiene que ver con extensiones en general? Todo esto de estar inclinado hacia adelante, sobre todo, influye en la columna dorsal, sobre todo. Y principalmente en lo que tiene que ver con la capacidad de extender la columna dorsal. Después muchos dolores vienen relacionados por esto también, incluso hasta dolores lumbares también. Pero, o gente de avanzada edad, por ejemplo, con lo que se denomina DCE, que es dorso curvo estructural. ¿Qué es esto? No tengo pelotas en mi trabajo. No tenés pelotas, no pasa nada. Agarrás un almohadón, dos almohadones, te los pones hasta atrás de la silla, no tiene por qué ser parado, y te vas para atrás. Y haces extensiones dorsales. Me gusta más. No hay problema. Me gusta más. Así que puede ser diferentes materiales. Devolverme el almohadón, por favor, que lo necesito. Están lindos, capaz me los llevo. Bien, si quieren ya pasamos a otro. Todo lo que tiene que ver con movilidad de la cadera, bien. Movilidad de la cadera puede ser movilidad rotacional, por ejemplo, de rotación interna, de rotación externa. Pero hay gente que se le complica hacer estos gestos. Entonces puede empezar por ejercicios. Bueno, ahí Florencia lo está probando. Pero por ejercicios más simples que simplemente impliquen llevarse, por ejemplo, la rodilla hacia arriba. A veces a la gente se le complica. Así también. Así es otra propuesta. Y también tengo rotaciones en el otro sentido. Bien. En este sentido. En este sentido. Pero que así. No necesariamente. Son más elongaciones. Esta es la de los jugadores de fútbol. Esa es una de los jugadores de fútbol, por ejemplo. Pero también puede ser. A veces a la gente se le complica llevar la pierna acá hacia arriba, por lo que se denomina impacto fémur acetabular. Entonces puede abrir un poquito la pierna y llevarla así. Que es un poco más fácil. Bien. Entonces todo lo que tenga que ver con movimientos de la cadera va a ser muy importante. En la gente que trabaja muchas horas sentada. Ah, pero lo hago sentada. Podés hacerlo sentada, podés hacerlo parada. Hay un concepto bien agradable en todo esto que se llama variabilidad. Cuanto más variabilidad le des a las propuestas, hay un... Más positivo va a ser. Más positivo va a ser porque va a mejorar muchísimo tu capacidad de adaptarte a diferentes contextos, a diferentes entornos. Entonces va a ser fundamental eso de la variabilidad. Está. Esperá. Porque nos van a sacar del aire. Podemos repasar entonces. Bien. Primer instancia, cuando estoy en esa posición, es preguntarle cómo estoy, qué posición tengo, cómo estoy sentado, la cabeza, el cuello, todo eso. Bien. Cómo estoy y cómo me siento respecto de mi cuerpo en este momento. Bien. Después, el primero era el de la apertura. Exacto. Aperturas anteriores que dijimos el marco de la puerta. Era una muy buena alternativa. Bastones, todo lo que sean aperturas variables de toda esta parte de la parte anterior del cuerpo, bien agradable. Bien. Después, ¿cuál hora? Bueno, extensiones, ¿te acordás? Para atrás. Para atrás que puedo poner los almohadones en la misma silla donde estoy sentado y hacerlo. Exacto. Exacto. Está. Después, piernas. Las piernas. Tiquitiquiti, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro y para arriba. Ok. Está. Siguiente. Bien. Vamos, queda uno. Podemos trabajar en estos primeros cinco, en esta primera tirada, lo que tiene que ver con las rotaciones cervicales. Porque cervical tiene una gran influencia en todo esto. Entonces, una de las principales cosas que se pierde son las rotaciones cervicales. Cuando hablamos de gente que trabaja muy hacia adelante. Entonces, de repente puedo trabajar o solamente con la mano, exigiendo un poquito toda la parte cervical. Por ahí también había una imagen, trabajando la parte cervical. O otras veces hemos visto alguna idea acá con un cinto, por ejemplo. O una corbata o la toalla. ¿Se acuerdan? Hasta la toalla del baño también. La pasaba y llevaba un poquito hacia acá, hacia los costados. Entonces, trabajar las rotaciones. Ahí tenemos un ejemplo. Andrés lo está haciendo. Rotaciones cervicales, que es una de las cosas que más se pierde. Es un poco de impresión, te voy a decir la verdad. Te da un poquito de impresión, pero no sabes lo favorable que es esto. Florencia, hay cuadros, por ejemplo, uno de los cuadros se llama, por ejemplo, cervicalgia cervicogénica, que tiene que ver con el dolor cervical. ¿Hoy trajiste unos nombres? Sí, hoy uno. Nos podés mentir. Más allá de los nombres, que el dolor cervical tiene mucho que ver, por ejemplo, con el dolor de cabeza también. Claro. Entonces, tenemos mucha gente sufriendo de cefalea constante, cefalea crónica, por ejemplo. Y bueno, el dolor cervical tiene mucho que ver. Entonces, darle herramientas a nuestro cuerpo para intentar prevenir un poco esto es ideal. Y las cosas que hace la gente, esa que hace es crack, crack, eso es bueno. Bueno, mirá. Yo no me animo. Esta pregunta da para hablar un programa entero. Nada, nada, chao. Bien, nada. A grandísimos rasgos. Tener cuidado. Y todas las intervenciones terapéuticas que se hagan, que partan de una evaluación. Claro. Que partan de una evaluación. Hemos tenido casos muy complejos y casos graves con esto que tiene que ver con los trazos, las maniobras a alta velocidad, nada. Ir por un camino un poco más agradable es mi opinión personal y que parta siempre todo de la evaluación. Eso es importante. Tengo que llamarte, Marta. Tengo que llamarte. Gracias, Omar. Seguimos la semana que viene. Y yo me voy a convocarlo a hile, al único, al incomparable, al sol. Es el color para el verano. Bueno, ay, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, nos da un segundo más para felicitarlo de verdad por el campeonato de... Dale campeón, dale campeón. Muchas gracias y, bueno, nada, de vuelta el saludo a toda la familia defensora ahí que sí, gran esfuerzo de todo el año para poder... Hermoso, hermoso. Ah, claro, porque ya terminó.